Para toda la chiquita preciosa Y si lo puedas Cuide Cabañas Top de Palmera Felipe Carrillo Puerto Y un saludo para Cicolito Oaxaca Cumbia Son de suero tropical Cumbia pa' ti Cumbia pa' allá Yo vivo Yo vivo Yo vivo en el mar Cumbia pa' ti Cumbia pa' allá Yo vivo